MÚSICA 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 Amigas, amigos, en este momento atrás de mí la última comparsa de la noche Emperatriz, la actual campeona que quiere retener el título ya está todo su público apoyando a esta comparsa que se viene con todo y viene con esta temática Perseo, tú eres el creador de tu destino la Asociación Social, Cultural y Deportiva Emperatriz presenta en esta nueva edición de la máxima fiesta del verano Perseo, tú eres el creador de tu destino en esta comparsa que desde el 2006 participa en el Carnaval de Concordia con fuertes apuestas de brillo y glamour reflejando en trajes, plumas y carros contará el mito de Perseo narrando la perseverancia y valentía de este mítico héroe para vencer a su némesis medusa que tenía el poder de convertir en piedra a quien la mirara en su paso por la avenida del Corzódromo la comparsa verde y blanca se hace presente con imponentes carros y un numeroso frente de comparsa variadas escuadras de bailarines y la batería TNT describiendo la historia de este semidios de la mitología griega y haciendo hincapié en la perseverancia para superar los retos con ingenio y cooperación la agrupación invitará al público a sumergirse en este relato mitológico que nos hace pensar que no importa cuán difíciles sean las cosas nunca hay que rendirse y que no hay que renunciar a las esperanzas y sueños y seguir luchando por ellos esta es la temática de la última comparsa de la noche Emperatriz, la actual campeona con un Corzódromo desbordante con más de 15.000 personas hoy con una superproducción de Jorge Yaque Producciones para todo el Uruguay Soy superación Andromeda, bella princesa ¡Vamos! 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 ¡Gloriosa y majestuosa Perseo se enamorará ¡Soy! Soy emperatriz que a mi bandera la llevo a morir enfrentando miedo yo nunca me rindo mi combate en la adversidad un emperador de mi destino soy el creador marcando tendencia con mi chingambú esperándi mi gran amor así, así me va a ser atriz mi corazón canta por ti ¡Eh! 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 el carnaval comienza con corria se vista de fiesta así, así me va a ser atriz mi corazón canta por ti el carnaval comienza con corria se vista de fiesta ¡Ay! ¡Ay! Y en el carro Gabrielas la magia que tiene el carnaval de vida es inocente y a la noche es un artista que representa el dioseo en la mitología griega y ese recibimiento para Carlos Gato 15 años en el carnaval la medusa derrotará de cobertas por el sol ¡Abra el paso! ¡Abra el paso! ¡Abra el paso, señores! Enciendo tu alma soy superación Cristo fuerte de emoción ¡Eh! Soy un vencedor traigo alegría desbordo pasión Enciendo tu alma soy superación ¡Ah! ¡Ah! ¡Abra la bella princesa! ¡Abra la felicidad! ¡Gloriosa y majestuosa! ¡Abra la bella! Mercedos enamorarán ¡Abra la beencedor! Soy emperatriz que a mi balea la llevo a morir intentando fierros yo nunca he venido ni pongo ante la adversidad ¡Abra la bella! Soy un emperador que a mi destino soy el creador marcando tendencia con brillo y mi amor Emperatriz, mi gran amor Así, así, emperatriz Mi corazón da de morir El carnaval comienza Un cordial semilla de pieza Así, así, emperatriz Esta noche hace su última presentación 21 años, brindándose en el carnaval Desde su inicio, su comparsa Es un paso por Arroquín Y esta noche se despide Después de 21 años de trayectoria Patricia Michelu 25, 21 años de trayectoria ¡A Medusa! ¡A Medusa derrotará! ¡Sí! ¡El cobertador es sonará! ¡Abrá un paso! ¡Abrá un paso, señor! ¡Abrá un paso, señor! ¡Abrá un paso, señor! ¡Abrá un paso, señor! ¡Sí! ¡Soy un vencedor! Da igual de guía, de perturbación, enciendo tu alma, soy su imperación, cuando me da bella princesa, la vida de mi ciudad, gloriosa y majestuosa, tu el cero se enamorará. Soy esperadín, la viva fea, la llevo a morir, enfrentando miedo, yo nunca me rindo, me pongo ante la adversidad, soy un esperador, en mi destino, soy el creador, marcando tendencia, con mi chingambur, esperadín mi gran amor, así, así. Sí, sí, sí. Mi corazón canta por ti, en carnaval comienza, con correa se viste de fiesta, así, así, emperatriz, mi corazón canta por ti, en carnaval comienza, con correa se viste de fiesta. ¡Papá! ¡Papá! ¡Arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso es como por su imperatriz! ¡La última campeona de correa! Hoy me voy a divertir, voy llevando las banderas, por los colores de mi corazón, quiero, 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 quiero gritar con mi chata, hasta quedarme sin dolor. Y ahora todos vamos a gozar, de cannaval hay que vivir, con correa se levanta, los colores de mi corazón, con el limón de esa paz se guarde a mí. Y ahora todos vamos a gozar, de cannaval hay que vivir, con correa se levanta, los colores de mi corazón, con el limón de esa paz se guarde a mí. Por arriba con julio, quiero que toda la gente, de la popular, de la ciencia, la gente de mí, quiero que aplaudan a todos los banditas, eso es, eso era así. Hoy me voy a divertir, voy llevando las banderas, por los colores de mi corazón, quiero, quiero, quiero gritar con mi chata, hasta quedarme sin dolor. Y ahora todos vamos a gozar, de cannaval hay que vivir, con correa se levanta, los colores de mi corazón, con el limón de esa paz se guarde a mí. Y ahora todos vamos a gozar, de cannaval hay que vivir, con correa se levanta, los colores de mi corazón, con el limón de esa paz se guarde a mí. Grito fuerte de emoción, soy un vencedor, traigo alegría, desbordo pasión, venciendo tu alma, soy superación. Así, así, emperatriz, mi corazón plantea por ti, el carnaval comienza, con correa se vista de fiesta. Así, 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 emperatriz, mi corazón plantea por ti, el carnaval comienza, con correa se vista de fiesta. ¡Vamos! 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 de la bella princesa de la albicidad gloriosa y majestuosa el cielo se enamorará soy esperatriz la mi bandera la llevo a morir me enfrentando miedo yo nunca me rindo me pongo ante la adversidad un emperador de mi destino soy el creador marcando tendencia tu brillo y mi amor emperatriz mi gran amor así, así esperatriz mi corazón grande por ti el carnaval comienza con pulga se viste de pieza con pulga si y así emperatriz mi corazón de la bella de la bella me fui a morir mi corazón se ni hasta la bella a los seis con película de la bella con pulga con pulga y la bella de la bella de la bella profesía Perseo, su progresa cumplirá Aquella palabra dada a respetar De capa verde y blanca A Medusa derrotará De condenar, por eso narrará Abra un paso, señores La telegente conquistará Cristo fuerte de emoción Soy un vencedor Traigo alegría, les formo pasión Enciendo tu alma, soy superación Cristo fuerte de emoción Soy un vencedor Traigo alegría, les formo pasión Enciendo tu alma, soy superación Andro de la bella princesa Vencida en mi ciudad Gloriosa y margescosa Perseo se enamorará Soy el peracrín La primavera, la llevo a morir En cuenta con miedo, yo nunca me rindo Me pongo ante la adversidad Soy un emperador De mi destino Soy el creador Cantando tendencia Con brillo y amor Espera de mi gran amor Así, así, así Así, así, así Una carnavalera que lleva 25 años en el carnaval Nació con los pequeños duendes Ahí está Hoy se va a sacar la foto con su padre, con Luis Que tiene todo el carnaval, señores y imágenes Tayana Costa, 25 años en el carnaval Al igual que su padre, Luis Carnavaleros de alma, los dos Concordia, ceniza, la empresa ¡Arriba! 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 Desde el día que esperaba ¡Arriba! ¡Arriba! Hoy se movió ahí de vivir Hoy dejan solo por esperar Hoy me voy a divertir Voy llevando las bateras Con los colores de mi corazón Quiero gritar coquichando Hasta quedarme sin vos Quiero gritar con mi chala, hasta quedarme sin vos Y ahora todos vamos a gozar, el carnaval hay que vivir Con correa se levanta, los cura la desplaza Con el reto de Zamba llegó el feracís Y ahora todos vamos a gozar, el carnaval hay que vivir Con correa se levanta, los cura la desplaza Con el reto de Zamba llegó el feracís Al fin del día que esperaba, llegó y hay que vivir Con el reto de Zamba llegó el feracís Hoy me voy a divertir Voy llevando las banderas, los olores de mi corazón Quiero gritar con mi chala, hasta quedarme sin vos Quiero gritar con mi chala, hasta quedarme sin vos Y ahora todos vamos a gozar, el carnaval hay que vivir Con correa se levanta, los cura la desplaza Con el reto de Zamba llegó el feracís Y ahora todos vamos a gozar, el carnaval hay que vivir Con correa se levanta, los cura la desplaza Con el reto de Zamba llegó el feracís ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba con correa! ¡Disfrutemos de esta última noche! ¡Disfrutemos de confianza en el feracís! ¡Grito fuerte de emoción! ¡Soy un vencedor! Traigo alegría, desbordo, mansión Enciendo tu alma, soy superación Así, así, emperadriz, mi corazón grande por ti, el carnaval comienza, concordia se viste de fiesta, así, así, emperadriz, mi corazón grande por ti, el carnaval comienza, concordia se viste de fiesta. Trato de batir la profecía, ha dicho a las aguas lo arrojó, y con deseos, y de gana es, un valiente y astuto guerrero fiel, percebo su promesa cumplirá, aquella palabra nada de espetar, de cama verde y blanca, a medusa de los ganar. Tengo de tambores sonarán, abran pasos señores, la tenerte conquistará. Grito fuerte la emoción, soy un vencedor. La igual alegría es por tu nación, enciendo tu alma, soy superación. Grito fuerte la emoción, soy un vencedor. La igual alegría es por tu nación, enciendo tu alma, soy superación. ¡Verdad! 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 Es fina en mi ciudad, gloriosa y majestuosa. ¿Qué? Nuestro seno se enamorarán. ¡Soy esperan risa! La prima fea ya se va a morir, enfrentando miedo, yo nunca me rindo, me pongo ante la adversidad, un emperador, en mi destino soy el creador, marcando tendencia con brillo y mi amor, emperatriz mi ganador, así, así, emperatriz, mi corazón. Darte por ti, el carnaval comienza, un corte al ceviche de fiesta, así, así, emperatriz, mi corazón. Darte por ti, el carnaval comienza, un corte al ceviche de fiesta, el tanto de batir la profecía, a Cristo, a las aguas, lo arroba. Darte por ti, el carnaval comienza, un bombsite de fiesta, el carnaval comienza, un emperador, marcando tendencia con brillo, marcando tendencia con brillo, en mi destino lo arroba. Ahora paso señores, la TNT te conquistará Cristo fuerte de emoción, soy un vencedor Hay una alegría, es por tu pasión Enciendo tu alma, soy superación Cristo fuerte de emoción, soy un vencedor Hay una alegría, es por tu pasión Enciendo tu alma, soy superación Agustina, Julia, con figura Enciendo tu alma, soy superación Perseo se enamorará, yo soy esperatriz Y a mi bandera, la llevo a morir Me muestra con miedo, yo nunca me rito Me combate la adversidad Un esperador, de mi destino Soy el creador Nargando sentencia, cumplir su camur Enferatriz, mi cabrador Así, así, emperatriz Mi corazón, date por mí Encarna, vale, comienza Concordia, concordia se viste de fiesta ¡Opa! 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 Habrán pasos señores, la TNT te conquistará, grito fuerte de emoción, soy un vencedor, traigo alegría, desbordo pasión, enciendo tu alma soy superación, grito fuerte de emoción, soy un vencedor, traigo alegría, desbordo pasión. Enciendo tu alma soy superación, andrón era bella y princesa, respira en mi ciudad, gloriosa y majestuosa, Perseo se enamorará, soy esperatriz, la viva fea, la llevo a morir, Me enfrentando miedo, yo nunca me rido, me pongo ante la felicidad, soy un esperador, en mi destino soy el creador, Marcando tendencia, un brillo y glamour, la inferatriz, mi gran amor, así, así, la historia 20-23 para la inferatriz. Perseo tenía que matar a la medusa y solamente podía reflejarse en ella, en semejante belleza, en la reina de Tretriz. Ella representa el reflejo liberador, ella es la reina emperadora, ella es Mayas Echeto, soberana 20-23 de Peratriz. El día que esperaba, llegó ya que vivir, el curso yo voy a esperar, hoy me voy a divertir, voy llevando las baterías, con los colores de mi corazón. Quiero gritar con mi chava, hasta quedarme sin vos Quiero gritar con mi chava, hasta quedarme sin vos Y ahora todos vamos a gozar, en la pala hay que vivir Con toda la ciudad, los corazones clasas Y ahora todos vamos a gozar, en la pala hay que vivir Con toda la ciudad, los corazones clasas Y ahora todos vamos a gozar, en la pala hay que vivir Con toda la ciudad, los corazones clasas Con toda la ciudad, los corazones clasas Y ahora todos vamos a gozar, en la pala hay que vivir Con toda la ciudad, los corazones clasas Y ahora todos vamos a gozar, en la pala hay que vivir Con toda la ciudad, los corazones clasas Quiero gritar con mi chava, hasta quedarme sin vos Quiero gritar con mi chava, hasta quedarme sin vos Y ahora todos vamos a gozar, en la pala hay que vivir Con toda la ciudad, los corazones clasas Y ahora todos vamos a gozar, en la pala hay que vivir El carnaval comienza, concordia se viste de fiesta La pala hay que vivir, tratando de evadir la profecía A mi yo a las aguas lo arrojó Perseo y de lanaé, valiente y asturdo, guerrero, fiel. Perseo, su poder se cumplirá, aquella palabra nada respetar. De cama, verde y blanca, a melusa derrotará. Tengo de estas flores, sonarán, abran pasos señores, la pereza te conquistará. Grito fuerte de emoción, soy un vencedor. Traigo alegría, mejor compasión, enciendo tu alma, soy superación. Grito fuerte de emoción, soy un vencedor. Traigo alegría, mejor compasión, enciendo tu alma, soy superación. Andromeda, bella, princesa, el final de mi ciudad. Gloriosa y majestuosa, perseo se enamorarán. Soy emperatriz, a mi madre a la llevo a morir. Enfrentando miedo, yo nunca me digo, me pongo ante la vecindad. Un emperador, soy mi destino, soy el creador. Marcando tendencia, con brillo y glamour, emperatriz mi gran amor. Así, así, emperatriz, mi corazón grande por ti. Mi gran aval comienza, tu cordia se vista de fiesta. En tanto de batir la profecía, aquí yo a las aguas lo arrojo. En tanto de batir la profecía, aquí yo a las aguas lo arrojando. Ahora paso, señores, la tenedente conquistarán. Otra vez. Y con fuerte emoción, soy un vencedor. Traigo alegría, desvormación, enciendo tu alma, soy superación. Y con fuerte emoción, soy un vencedor. Traigo alegría, desvormación, enciendo tu alma, soy superación. Y con fuerte emoción, en tanto de batir la profecía, desvormación, enciendo tu alma, en tanto de batir la profecía, desvormación, en tanto de batir la profecía, desvormación, en tanto de batir la profecía. Soy un emperador. Soy un emperador. Soy un emperador. Soy el creador. En tanto de batir la profecía, desvormación, en tanto de batir la profecía, desvormación, en tanto de batir la profecía. Y con fuerte emoción, en tanto de batir la profecía, desvormación, en tanto de batir la profecía, desvormación, en tanto de batir la profecía. En tanto de batir la profecía. Sé un emperador. Ser noises de batir la profecía, desvormación, en tanto de batir la profecía. Soy un vencedor Tengo alegría, es contundación Desciendo tu alma, soy superación Andromeda, Bellatriz, Sala Desfila en mi ciudad Gloriosa y majestuosa Perseo se enamorará Soy emperatriz Ya tu bandera la llevo a morir El tentado viento, yo nunca me rito Me pongo ante la adversidad Un emperador Basita masculino 2023 de Petriz Rodolfo Maragalli Figurado Inferredadriz Y por aquí Mi corazón grande por ti Enferna mal comienza Concordia se vista de fiesta Así Así Emperatriz Mi corazón grande por ti Enferna mal comienza Concordia se vista de fiesta Y al tanto de evadir la profecía, aquí yo a las aguas lo arrojó Y conoceos y redanaré, un valiente y astuto, guerrero fiel Perseos, promesa cumplirá, aquella palabra nada de enfrentar De capa verde y blanca, la medusa derrotará Dejo del tambor en sonar Cada paso señores, la TNT te conquistará Grito fuerte de emoción, soy un vencedor Traigo alegría de tu pasión, enciendro tu alma, soy superación Grito fuerte de emoción, soy un vencedor Traigo alegría de tu pasión, enciendro tu alma, soy superación Y al tanto de la bella triseta, destina en mi ciudad Gloriosa y majestuosa, Perseos se enamorará Soy esperatil, te olvidaste, te llevo a morir Enfrentando miedo, yo nunca me rido, me pongo ante la adversidad Soy un esperador, en mi destino, soy el creador Marcando tendencia, con brillo y glamour, emperatil mi amor Así, así, siempre emperatil mi corazón grande por mí El carnaval comienza, concordia se viste de fiesta Así, así, siempre emperatil mi corazón grande por mí El carnaval comienza, concordia se viste de fiesta Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Así, 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 así Cantamos a la concordia, fiesta Al fin del día que esperaba Llego y hay que vivir En corazón, amor En corazón, amor, estrela Hoy me voy a divertir Hoy llevando las banderas Con los dolores de mi corazón Quiero gritar con mi chava Hasta quedarme sin vos Quiero gritar con mi chava Hasta quedarme sin vos Y ahora todos vamos a gozar El carnaval hay que vivir Con corna se levanta De oscura de mi canja Hoy me voy a deslapar Llego ante la piel Y ahora todos vamos a gozar El carnaval hay que vivir Con corna se levanta De oscura de mi canja Con el río del samba Llego ante el fin Al fin del día que esperaba Llego y hay que vivir En corazón, amor, estrela Hoy me voy a divertir Voy llevando las batallas Con los colores de mi corazón Quiero gritar con linchada Hasta quedarme sin vos Quiero gritar con linchada Hasta quedarme sin vos Y ahora todos vamos a gozar En Carnaval hay que vivir Con correa se levanta Los colores de mi plantar Con el ritmo de Zamba Llegó el Peratrín Y ahora todos vamos a gozar En Carnaval hay que vivir Con correa se levanta Los colores de mi plantar Con el ritmo de Zamba Llegó el Peratrín ¡Arriba! ¡Arriba el Peratrín! 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 ¡Vámonos! 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 Enciendro tu alma, soy su pregación Ando de la bella Pincelzán, espira en mi ciudad Gloriosa y majestuosa, Perseo se enamorará Soy esperadín, de a mi bandera las llevo a morir Me enfrenta a toquero, yo nunca he perdido Me pongo ante la adversidad Un esperador, de mi estilo, soy el creador Marcando trinencia, con brillo y glamour Emperatriz, mirar amor, así, así Esperadín, mi corazón anda por mí El carnaval comienza, tu coña se viste de pieza Marcía sin temperatriz, mi corazón anda por mí El carnaval comienza, tu coña se viste de pieza La batalla, tu coña se viste de pieza La batalla, tu coña se viste de pieza Aquí se viste de pieza, tu coña se viste de pieza El poder de florezón, ay, 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 ay Para un paso Para un paso, señores, la TNT te conquistará Grito fuerte de emoción Soy un vencedor Traigo alegría, desbordo pasión Enciendo tu alma, soy superación Grito fuerte de emoción Soy un vencedor Traigo alegría, desbordo pasión Enciendo tu alma, soy superación Androguerada, besa, desbordia, desbordia, desbordia Grito fuerte de emoción Gloriosa y majestuosa Perseo se enamorarán Soy emperatriz Y a mi bandera, la llevo a morir Enfrentando miedos, yo nunca me rindo Me impongo ante la adversidad Un esperador De mi destino Soy el creador Al ver competencia Con mi chingramur Espera a ti mi gran amor Así, así Si te envenen Mi corazón Date por ti El calabar Comienza Concordia se dice Así, así La emperatriz Mi corazón Date por ti El calabar Comienza Concordia se dice La emperatriz El show El show El batería TNT Y su reina De batería Luli Al Milón Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!